¡Esa Gaita! Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar la solterona! ¡Puesabuena! ¡Movimiento, movimiento! Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Arriba, machito Suárez! ¡Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vineta, vineta!